buenos días muy buenos días estaremos jugando split que es un jueguito de roblox con rando magus y nada veremos qué tal está el juego consiste en un puzzle entre dos yo ya le he dado a reddy cuando quieras ok nuestros héroes red y blue vivían en dos mundos separados dónde estoy continuar o ese soy yo te veo te veo vale soy rojo jaja chupa huevo botón vale y yo tengo que pillar la llave de acá por lo que entiendo y no se puede correr ni nada no sé vale ahora quédate aquí uy no espérate voy a probar algo esto de aquí supongo sí 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 tienes que ir ahí va muy bueno bien ahora ahora yo la interés parece bien ok una vez viviendo en un mundo juntos un argumento bueno un argumento una discusión muy acalorada los dividió en dos mundos distintos vale está bien a ver ya puedo pasar ya puedo pasar claro es que no podemos estar en la misma zona entonces qué es esto es un láser a ver y tú puedes estar por ahí yo no va a ver espera intenta hacer que me estás empujando vale así y habrá otro botón no el tema es que ves ese láser de ahí esa cosa verde si tienes que ver cosa hacer que esté en diagonal para que vale vale a eso de ahí o sea el láser me sigue a mí ya no puedo pasar porque está esto rojo ahora puedes mover que la línea está un poco inclinada aquí para que yo intenté pasar ahí está detrás del láser ahora sí 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 no no pero pasa por ahí por la derecha como también por el otro lado huyos de la vuelta un mundo volvemos podemos a ver ojo cambio vale voy a seguir viendo cómo hacer esto ahí está ya está buena y ahora paso y no me deja entrar acá pero bueno aquí hay otro láser creo que éste te sigue a ti así a mí no me sigue veamos aquí que hay a no me deja pasar tampoco vale intenta llegar acá puede que a ti sí que te deje pasar puede ser no 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 te deja no no y si yo le doy una vuelta nada porque está tapado por el botón con permiso ok Dejamos de activar el láser ¿Y si me quedo aquí? Bueno, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto Ahora, vale, ya lo veo, ya lo veo Quédate ahí Y yo le doy la puerta Y por aquí vi algo amarillo Ah, no, lo amarillo está aquí adentro Y solamente tú puedes pasar Así que ven para acá Tira, tira, hacia mí ¿Hacia aquí? Por aquí adentro No, por ahí ya adentro ya te iba bien ¿Por dónde estabas? Ya, ahora te saco Y ahora tú, no, pase, pase Sube Que ahí hay algo amarillo ¿Amarillo? No deja subir más Si aprietas el botonillo, giro, lo verás Vale Y ahora A ver, sería de cambiar la perspectiva Me la dejo para que lo veas, ¿ok? Algo tendrá que estar relacionado Porque otro láser Espera, el láser verde puede cambiar Depende del plano No Realmente no, azul Y si yo me muevo acá ¿Qué es esto? Puedo disparar Me acabo de dar cuenta Ah ¿Y si le doy a esto? A través de lo negro lo puedo atravesar Puedo atravesar lo negro Pero nada más No puedo entrar A través de lo azul Yo no puedo darle Intenta llegar todo acá Y dispararle Ok Ah Usa la barrera Para disparar Tipo ¿Ves que? ¿Se rebota? ¿Se rebota? ¿Cierto? Vale, vale, lo pruebo Lo pruebo Lo pruebo Puede que funcione Tienes razón Vale Hay que ponerlo en 45 grados Específico, ¿no? Sí, pero dispara Dispara tipo en línea recta O sea, desde la entrada No ¿La entrada? Sí Algo así Pero entonces Tiene que estar Bueno Bueno, eso está más cerca ¿Ve girando? Es que tendría que estar así Voy a intentar Venir por aquí Y tú de mientras La cualidad Puedes disparar Sin querer Pues nos ha salvado Eso, ¿eh? Buah Es que soy un Traescarteo Intenta ahora Vale Inclínalo Sería yo Alejarme Y ahora Casi, casi Sigue intentándolo Es que yo no veo el plano Desde arriba Solamente veo lo de abajo Así que no sé Si lo estoy haciendo muy bien Tú dispara en línea recta Para que rebote Así Créate un poco Sí, sí, sí Le he dado Sí, sí Le he tenido que dar ahora Sí, está abierto Está abierto Está abierto Sí, sí, está abierto Se ha abierto Ve y pillalo Por fin No Dios Veamos el life fact Chavales Vale Más historia Pero juntos Trabajaron por la dificultad De cada uno de esos mundos Guau Qué emotivo ¿Qué es esto? Aquí tienes algo Pa' pillar tú Yo no puedo Es un enemigo Es un enemigo Yo no lo puedo matar Pero yo puedo atacar a este ¿Me ha matado? Sí Qué desafortunado No hay pantanos Pues toca Matarlos antes de que te maten a ti Toca boss final Sí Solo me ha dado una Y nos morimos los dos Ay Te intento atacar Solamente Llegar a ponerte en la línea recta Yo no sé Yo ya veré Corre, esquivo, esquivo, esquivo Fuck He activado algo Lo has matado No Oye Oye Ahí está Vale Si matas todo al otro ¿Qué hay aquí? Lleva Un botón que solamente yo puedo activar Sí Sí Pero ¿Y a mi lado? Una pared Pero puedes bajar por acá Ah no Por aquí es por donde vienes Vale Baja Baja Fácil Sencillo Para toda la familia Bueno Fácil Entre comillas Bueno En mi caso era esquivarles Y trabajando juntos Se dieron cuenta pronto De que Lo que los Juntaba Era Más fuerte Que lo que los Dejaba O algo así Tipo ¿Y qué? ¿Tú ves algo diferente? No Hemos estado aquí un buen rato Y deducimos que este es el final Del juego De que la moraleja es esto De que Trabajan mejor unidos que separados Y que el juego vale de Trabajar en común Y cooperar Pero ahora mismo en la caja No hay gran cosa que hacer Así que lo dejaremos por aquí Si os ha gustado comentad Dadle al like Y sobre todo suscribíos Y os veremos en la próxima Chao chao